10 Noviembre 23 El fraude del FOVAPRU a Loíso López Obrador by Héctor Rosales Oficial. Documentos en poder del licenciado Salvador Rangel Palacios, acreditan que el 31 de marzo de 1998. Andrés López Obrador, Marcelo Ebrard, Pablo Gómez, Dolores Padierna, Ricardo Garza, Martín del Campo, Estefan Garfías, Porfirio Muñoz Ledo, María Rojo, Fauci Andanamad, Humberto Murrieta Neocoechea, Estefan Charvel, Jorge Silva Morales, Pablo Gómez, entre otros, en la Cámara de Diputados, autorizaron una auditoría o investigación manipulada por el licenciado canadiense el consultor Michael W. Mackey para encubrir quienes robaron 551 mil millones de pesos de los bancos mexicanos. La historia falsificada por López Obrador y la izquierda mexicana dicen con falsedad que el fraude del FOVAPROA fue rescatar los bancos mexicanos de una quiebra tras ser saqueados. Para López Obrador es muy fácil decir que los bancos debieron quebrar y que todas las familias mexicanas inocentes debieron perder todo su dinero ahorrado, lo que hubiera pasado de no rescatarse los bancos y volverlo deuda nacional. Miente López Obrador con toda beleza, porque el fraude lo hizo él y sus cómplices al encubrir quién defraudó los bancos. ¿Quién se robó el dinero? Nunca lo supimos, como otras tantas cosas que se nos ocultan a los mexicanos que hemos sido robados. Los ladrones fueron y son protegidos hasta la fecha por López Obrador, supongo que deben ser sus patrocinadores y deben ser extranjeros, porque la deuda los benefició. López Obrador es socio de Carlos Slim y de Larry Fink del Fondo de Inversiones BlackRock, que fue con el primero que se reunió tras ser investido presidente de México. En ese entonces, Carlos Slim controlaba el 40% del sindicato bancario, otro importante era Antonio del Valle Ruiz, dueño también de la Corporación Química Mexichem. Así que en conclusión, el autor del fraude del FOVAPROA, o la parte más importante fue López Obrador en 1998. Los ladrones no sabemos quiénes fueron porque López Obrador ordenó ocultar sus nombres, se quedaron con el dinero sin ningún problema. Sabemos que son socios de López Obrador, y también sabemos que el presidente que más ha endeudado a México, ha sido López Obrador, y para 2024, planea endeudar México por dos billones de pesos para imponer a Sheinbaum manejando con corrupción programas sociales. Esta es mi respuesta ante las mentiras de la cuenta del partido Morenen X. El licenciado Salvador Rangel Palacios llevó esta información a medios de comunicación, pero los medios fueron cobardes, no quisieron exponer las 240 cuartillas del contrato Mackie, que revelan un crimen, traición a la patria, tan grande como la venta del 55% del territorio de México por Santa Ana o los tratados de Bucareli por el traidor a la patria Álvaro Obregón, o el intento de vender Texas por el traidor a la patria Vicente Guerrero. Verdaderamente López Obrador es el sujeto que más odia México, es un traidor consumado. En una ocasión el licenciado Rangel llevó esta información a Radio Fórmula con el difunto Francisco Huerta, pero al poco tiempo cancelaron su programa el 28 de octubre de 2004 y después falleció en su casa. En 2018, licenciado Rangel previendo la amenaza de López Obrador como presidente, había arreglado denunciar esto con Carmen Aristegui, pero la misma canceló, pues no se sabe si temió, recibió amenazas, o si es cómplice de los mismos, recuérdese que en ese entonces ella era cómplice de Morena y López Obrador. Ahora la odia e insulta. El licenciado Rangel llevó esta información al candidato Ricardo Anaya del PAN y a José Luis Rodríguez Calderón, alias El Bronco, y levemente lo mencionaron en el primer debate presidencial el 20 de mayo de 2018, recordándole a López Obrador su secreta corrupción con la venta de Banamex, y Bancomera a bancos extranjeros. Pero faltó mucho más por decir. Esto es tan solo un resumen, para que lo repitan siempre, y nunca lo olviden. Gracias. 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 Gracias.